El 17 de octubre, esto fue lo que pasó, murió el coyote de Joaquín, la policía lo mató. En Guerrero era una fiera, que vivía en los matorrales, en cual quisiera borrar con él, todos los federales, este reto yo lo saco, antes de que sea mi fin, hay muchos hombres de pacha y no llegan ni al capulín. Esta fue la consecuencia, que hasta la vida perdiera, de cuatro hombres que cargaban, no salen sus madrigueras. El coyote le contesta, saliéndose de su vida, al enbayona le dio la bala en la pantorrilla. Como a las seis de la tarde, no fueron asesinar, de los letidos primero y en seguida los demás. El coyote era valiente, él te sabía cuidar, pero ya el santo domingo no se la pudo sacar. Le hicieron su buen entierro, y muy bonita su gana, al coyote lo mataron porque le sentían ventaja. Ya me voy a despedir, señores valga medio, cuyo el coyote dejó aquí, la policía lo mató. Eres un bien flanca mamá, como te podré olvidar, eres una de dos hombres, que te acaban de dejar. Fue un 26 de septiembre, cuando empezaste a llorar, una escuela y un caballo, siempre nos recordarán. Memo se llama uno, y el delito por segundo, hombres de mucha alegría, gallos que no se rejaban. Guitarra, vida y canciones, besos montables cantaba, donde hace falta de uno, el tío ya lo cantaba. Un federal de camino, fue el único que vivió, memo yo vengo a traerte, y alguienito me siguió. Quiero que vayan conmigo, carro nuevo traigo yo, fue en Acapulco guerrero, donde Dios se los llevó. Ay, qué tristeza me da, cuando salgo a caminar, una guitarra empolvada, yo era un perro abandonado. Y en el parque solitario, dos niños van de la mano, llevan tres al canchón, siempre en la separación. Ya me voy a despedir, pensando en ser mamá santa, ¿quién va a salir de Jesús? Y alguienito ya no canta, dos luces y dos mujeres, y sus cabezas no aguantan, los recuerdan sus amores, y ya no grandes se aguantan. Voy a hablarles señores, una historia verdadera, y un amigo muy querido. En Ciudad Renacimiento, se llama Jorge Becerro, la gente lo siente mucho. El güero era famoso, en el cuarto de Acapulco, en Ciudad Renacimiento. Donde quiera se paseaba, por el que traía su noche, sus canciones le gustaban, le gustaba ver la torre, y también la mula bronca. El mero triángulo, no me quisiera acordar, se sube arriba una palma, para bajar más poco, si un día terrible descarga, el cable alta canción, dejándolo allí tirado, y agarro el pie y el riñón. No te agarra una gente, para poderla curar, dos meses se tardó vivo, hay luchado con la muerte, pero todo fue posible, él no se pudo salvar. Dando una buena noticia, a todos sus familiares, hay que arreglaran la casa, que el mero ya había muerto, que avisaran a sus amigos, para que lo acompañaran. Su pareja de su muerte, su madre y su despedida, sus amigos y sus parientes, danme ya a sus familias. Me casé con una mujer, La mujer, que decía que me quería, pues ella me mintió, ya no quiere estar conmigo, que hizo caso a su gente, que a mí me abandonara, porque yo era muy pobre, yo no le podía dar nada a ver, y te vas a arrepentir, Y querrás volver conmigo, Ya tengo otra en su lugar, Y te vas a arrepentir, y querrás volver conmigo, No te perdonaré, No te perdonaré, No te perdonaré, Ya tengo otra en su lugar, No te perdonaré, 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 Te arrepiento de verdad A pasar yo y yo contigo Yo cometí un error Entregarte mi cariño Cuando un amor se quiere Nunca hay que depreciarlo Después cuando se va Y después andan llorando Y te vas a arrepentir Y querrás volver conmigo No te perdonaré Ya tengo otra en tu lugar Y te vas a arrepentir Y querrás volver conmigo No te perdonaré Ya tengo otra en tu lugar